La epidemia declina, pero se extiende en el país. La Organización Mundial de la Salud señala 985 casos de influenza en el mundo. Y en los deportes se acerca la liguilla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al espacio de noticias de Evasiones TV. Soy Aram García. Pasemos a la información. Aunque la epidemia por influenza está ya en su fase de descenso, se extiende a través de nuestro país. Son ya 23 los estados que ha tocado. El secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, anunció que es probable que el próximo miércoles 6 de mayo se reanuden las actividades de restaurantes y de giros comerciales, pero se establecerán medidas para prevenir la transmisión del virus. Córdoba Villalobos comentó que el virus de la influenza tipo A ha cobrado la vida de 22 personas y se tienen acumulados 590 casos y que aunque la epidemia se encuentra ahora en su fase de descenso, informó que se han detectado pacientes infectados en 23 estados del país. El presidente Felipe Calderón confirmó que si las cosas siguen como hasta ahora, el miércoles podríamos regresar a la vida normal, pero tomando medidas de precaución y sin bajar la guardia. El gobierno del distrito federal reduce el nivel de alerta por epidemia y anuncia la reapertura de restaurantes y oficinas de gobierno a partir del 6 de mayo. Los restaurantes, cafeterías, fondas y otros establecimientos mercantiles que no funcionen con licencia de bar podrán reanudar sus actividades a partir del próximo miércoles 6 de mayo, siempre y cuando respeten las medidas que las autoridades federales establecerán, como aforo y distancias entre mesas. Sin embargo, los cabarets, centros nocturnos, salones de baile, cines, estadios, teatros y auditorios no reanudarán sus actividades hasta que la Ciudad de México pase a una fase amarilla, que significa riesgo medio de contagio del virus de la influenza. Vámonos rápidamente a un corte. Regresamos. La influenza es una enfermedad viral parecida a la gripe pero más aguda. Los síntomas son fiebre alta de manera repentina, dolor de cabeza intenso, tos, dolores musculares y de articulaciones, irritación de los ojos y flujo nasal. Si tú o alguien de tu familia tiene todos estos síntomas, no te automediques y acude a tu unidad de salud. Gobierno Federal. Experiencia, veracidad, prestigio, entrega, calidad. Ovasiones, el diario deportivo de México. Yo quiero sembrar una semilla en el río. A ver si crece un árbol flotante. Para treparme a jugar. En su follaje se enredarían los peces. Y sería un árbol de agua. Tachibatas, cotol, balamillo, mushipaje. 2009, año de Jaime Sabines, el poeta que está en el recuerdo de Dios. Gobierno de Chiapas. Qué bueno que continúa con nosotros. Pasemos ahora a las noticias de los estados. Las campañas del 5 de julio para elecciones federales comenzaron el día de ayer, sin fiestas, sin discursos y sin acarreados. En las sedes de los partidos todo estuvo en silencio, pero en la televisión los ocho partidos comenzaron ya con la difusión de spots rumbo a los comicios. Algunos aspirantes salieron a volantear, colocaron espectaculares, repartieron folletos casa por casa y recurrieron a internet para emitir mensajes y propuestas. Pero todos acataron la principal medida dictada por el Instituto Federal Electoral para hacer frente a la epidemia de influenza tipo A. Ningún acto masivo. Y en las noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud señala 985 casos de influenza en el mundo. México sigue encabezando la lista por fallecimientos de esta epidemia. La Organización Mundial de la Salud indicó que México continúa encabezando la lista con 590 casos confirmados en laboratorio y 25 muertes, seguido de Estados Unidos con 226 y un solo deceso. Al corte de esta mañana, la Organización Mundial de la Salud informó que son 985 los casos de influenza AH1N1 confirmados en laboratorio en 20 países. Pasamos a la información deportiva con Mauricio Mejía. ¿Qué tal amigos de Ovaciones? Vámonos rápidamente con la información y es que el fútbol mexicano ya está en la recta final. Quedan tres boletos para llegar a la fiesta grande del fútbol mexicano y ocho equipos estarán disputándolos. Pero vamos a recordar quiénes ya están calificados. En el grupo uno, Pachuca, Monterrey y el Puebla ya están esperando rival para la liguilla. En el grupo dos, los Pumas también ya están calificados. Y en el grupo tres, Toluca es el otro invitado a la fiesta grande. Los equipos que tienen posibilidades. En el grupo uno, Santos, Indios y el Atlante está eliminado. En el grupo dos, los Tecos, Las Chivas, el Morelia y hasta el América tienen posibilidades de meterse a la liguilla. Cruz Azul, una temporada tirada a la basura. Está eliminado. En el grupo tres, Atlas tiene posibilidades al igual que Jaguares. Los eliminados, el San Luis, el Necaxa peleando por el descenso junto con Tigres que están eliminados. Y ellos con una veladora para no descender. Hay que recordar, por último, que los partidos para definir el descenso serán el próximo sábado. En punto de las nueve de la noche, América frente a Necaxa y los Tigres frente al Morelia. Para Ovaciones TV, Mauricio Mejía. Y vámonos rápidamente a la información financiera. El dólar se compra en 13.50 y se encuentra en 13.95 a la venta. Hasta aquí las noticias. Mañana mantengas informado de lo más relevante en el espacio de noticias de Ovaciones TV. A nombre de los profesionales que realizan esta emisión, soy Airam García. Hasta mañana. ¡Gracias!